¿Así o no? Oye, no gastes lo que me acabas de pasar. ¿Qué pasó, compadre? Fue un golazo. Ay, ya sé, tengo un aturquito en la calle. No, 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 algo mejor que eso. Iba caminando. Ay, vaya a representar a Chile en el festival de viña. Vaya a ir de nuevo Lollapalooza. No, no, eso para el próximo año. No, no, mucho mejor que eso. ¿Te nombraron un intendente de la Araucanía? No, no, no. ¿Y quiero encontrar todo año acá? Ojalá. Aprovecho para pasar el dato. No, 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 tiene que ver con eso. Iba caminando a catequesis como siempre y me encuentro con mi actriz favorita. ¿Quién? Delgada, estupenda. ¿La Paz Bascuñán? No, no es La Paz Bascuñán. Rubia, blonda, pelo de oro. La Manesuel. No, tampoco es la Manesuel. Tampoco. De hecho, me dio hasta su tatuaje, mira. O sea, hasta su autógrafo. No, mira qué bonito. Amara del Pero te dijo algo. Ahí está. Mira, ¿puedes leer quién es eso, no? Ay, la Andrea Molina. No, no es la Andrea Molina. Estuvo en política, pero no es la Andrea Molina. Es la gran, y de hecho la invité al programa. Y ahora, es la gran Lili Pérez. No te toques. Ah, mentira. Qué buena, pero cómo si está en una obra. El doble, el doble de la Lili Pérez. No, no es el doble. ¿Cómo va a ser el doble? El doble de la Lili Pérez. ¿Cómo está? Hoy viene tú. La Lili Pérez, ¿verdad? La Lili Pérez, ¿verdad? ¿Cómo le va? Buenito. Qué bueno es. Pensábamos que era un doble, Lili. ¿En serio? Sí, dije, ¿cómo va a venir este programa? Por favor, Lili, por favor. ¿Cómo te decimos? ¿Te decimos? ¿Actriz? ¿En serio? Lili nomás. Señora Lili. Lili nomás. ¿O actriz? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bien. Oye, está rico el depa. Está bueno, ¿no es cierto? Estamos pagando las cuotas. Oye, el hashtag es Noche de Lili Pérez. Noche de Lili Pérez. Ahí está el hashtag para que vayamos comentando. Hashtag para que comentemos todos en nuestras redes sociales. Para aquellos que no saben, Lili Pérez ya no transita por el Congreso. Sino más bien por el teatro, por las tablas. Está con monólogos de la vagina. Y cuéntanos cómo ha sido esa transición de la política al teatro, Lili. ¿Qué ambiente te gusta más de parte? Ha sido increíble. Bueno, en una obra de teatro, primero es un título, yo sé que es un título bien fuerte, controvertido, que mucha gente le llama la atención. Pero es una metáfora. Los monólogos de la vagina, la verdad es que son los monólogos de las mujeres. Y esto pertenece a una obra de la dramaturga Ebb Ensler, que es norteamericana. Y a fines de los 90, ella entrevistó a más de 200 mujeres. Entrevistó mujeres de todo tipo. Y la pregunta era cuál era su relación consigo misma. Entonces, esto es un torbellino de emociones, porque va todo lo que pasa con una mujer. Por ejemplo, una mujer que está enferma, que tiene cáncer, una mujer que disfruta su sexualidad, otra que no la disfruta, una mujer que ha sido abusada desde niña, otra mujer que fue violada en la guerra étnica de Bosnia. Y también, obviamente, la maternidad, que para vosotras las mujeres es algo tan maravilloso y sagrado. Lili y una persona que participó en política, y que es cosa de los diarios, es cosa de entender un poquito, que fue vetada en su gobierno, como fuiste tú vetada, ¿también está dentro de ese monólogo? ¿También está dentro de tu manera de enfrentar estos monólogos de la vagina? Lo que pasa, Felipe, es que para mí fue una sorpresa. O sea, la vida me sorprendió en el mes de junio. El director de teatro, Cristian Villarreal, me mandó un correo, me dijo que le había comprado los derechos de esta obra. Yo conocía la obra porque realmente es maravillosa. Y me dijo que a él le encantaría que yo fuera una de las protagonistas de su obra. ¿Y cómo te lo tomaste al principio, Lili? Yo dije, ¿qué es esto? ¿Me están tomando el pelo? ¿Es verdad o no? Yo dije, qué emoción, súper lindo, pero igual me dio susto. Le dije, mira, yo he tenido un viaje para adelante de un mes. ¿Dijiste déjame pensarlo o...? Le dije, mándame los guiones para revisar bien. Y una vez que vi los guiones, ahí me asusté mucho más. Porque los guiones son con mucho contenido. Y además que tú adoptas distintos roles. Yo, en uno de los monólogos, soy una mujer que fue violada en la guerra de Bosnia. En otro, soy una mujer que fue abusada de niña. En otro, soy una mujer que disfruta de su sexualidad. Entonces, es muy complejo. Y el otro día un profesor, me decía, un profesor de la Florida que fue a ver la obra con su mujer, me decía, esta obra debería ser obligatoria para todos, hombres y mujeres, y sobre todo los colegios, los últimos años y las universidades. ¿Por qué? Porque es una obra feminista y femenina. Es una obra con los hombres, no en contra de los hombres. Es una obra que habla de cómo algo que para mucha gente, cuando habla de vagina, piensa en algo absolutamente sexual. Pero es algo que te da la vida, es el inicio y el fin de la vida. Es donde tú naces, es donde tú finalmente terminas tu vida también. Y es algo que te relaciona con la maravilla de poder maravillarte frente a las cosas más terribles. Y te hace emocionarte con eso, pero a la vez te hace maravillarte con algo tan maravilloso. ¿Y con quién me está Yuval, me daría tu amor? Como la maternidad. Porque igual es un cambio heavy. Bueno, entonces, Pame, yo al principio... Pararte y dije, oye, oye, entonces le dije cuando volví... Ahí está el elenco. El director me presentó a las dos actrices. Ellas son actrices profesionales, que son Magdalena Marsolo y Laura Prieto. Y yo lo digo porque yo no soy actriz. Soy una mera aprendiz de actriz. He aprendido mucho, he estudiado harto. Ustedes que me conocen saben que soy matea, me tomo las cosas bien en serio. Pero le pongo todo el corazón y todo el empeño. Y la verdad es que he aprendido mucho con ellas. Pero también en política le pusiste todo el corazón, todo el empeño y hasta la salud. Y en esto, por lo que tú dices también. ¿Con qué te quedas? Es bien distinto, Felipe. Porque tú me preguntaste antes por qué, si había algo de mí en estos relatos, en estos monólogos. Yo te diría que sí, porque el director precisamente me ofrece a mí un rol protagónico de la obra. Porque dice que yo soy una mujer fuerte, empoderada, con presencia y muy jugada por las mujeres. Yo, en toda mi trayectoria política, soy autora o coautora de un montón de proyectos de ley que hoy día son ley de la República. A impulsora del postnatal, de beneficios para las mujeres que son beneficiarias de viviendas sociales, la interrupción de embarazo de tres causales, por nombrar alguna. Son muchas más. Entonces el punto es que sí, que era importante. Y ahí yo dije, ¿saben qué más? Este es un sueño. Porque alguna de ellos en alguna entrevista me preguntaron cuál sería mi sueño no cumplido. Y yo dije, actuar en el teatro. No en la tele, en actuar teatro de tablas. Y el director obviamente lo había leído. ¿Y cuánta gente, el día que debutaste, había cuánta gente? Estaba lleno y estaba, bueno, estaba bien nerviosa. Ese día tomé pura agua. La verdad es que tomé el desayuno, pues no pude tragar comida ni almuerzo, nada. Y estaba full, full gente. Estaban mis papás. Yo igual tenía una cosa aquí en la guata. Porque igual mi papá es como, yo amo a mis padres, pero igual mi papá es de una generación mucho más conservadora. Entonces yo decía, chuta, mi papá, esta cosa del monólogo de la vagina. Oye, y mi papá cuando sale de la obra y me está esperando me dice, es lo más lindo que he visto. Qué bueno. O sea, es una cosa que realmente cautiva. Miguel la fue tres veces. Estuvo el estreno del viernes y el sábado, compró su entrada, ¿sabes por qué? Porque mi hijo también me vino a ver. Porque realmente yo les digo que es una obra preciosa. O sea, nosotros hicimos una mini temporada de ocho funciones. Y ahora tenemos Arte al Arte el jueves 29, viernes 30 de noviembre, sábado 1 de diciembre. Que justo coincide con la fecha de la Teletón, pero la gente igual puede combinar teatro y Teletón. Y vamos a tener toda la temporada de enero en Santiago en el Teatro Las Tablas de Roberto Nicolini. Vamos a estar jueves, viernes y sábado todos los fines de semana en una función toda la temporada de enero. Que además coincidir con Teatro a Mil. Y vamos a inaugurar el Festival de Teatro de Villarrica el 1 de febrero. Ah, pero es más feo que es la política. Vamos a ir a Puente Alto. Porque pega. Vamos a ir a Puente Alto. Y la verdad les cuento que... Porque... ¿Y cuánto rato tienen que estar? Más cansado que la discusión del presupuesto. Es que te entregas tanto. Yo me entrego tanto que quedo como apaleada. No sé, una sensación física, ¿cierto? Es como uno queda como... ¿Cómo puedo hacer una pregunta con música de tensión, JC, por favor? Me iba a preguntar. Por favor, tus preguntas son especiales acá. Es especial. Va, va, cuatro días. Tengo como cuatro programas de Lilo en que haga una pregunta larga y me responden... No. Te va a pedir que explaye un poco más. No, no, eso es mal porque estás manejando el invitado. Estás manejando. Ya me aburrí. Pero es que uno tiene que ir a buscarle. No, bueno, bien, bien, bien. Ya me aburrí pasar en banda cuatro programas de Lilo. Sí, ya es mucho. Lili, ¿invitaste o no invitaste? Ah. Me dijo invíteme porque yo le conté que teníamos que íbamos a estrenar pronto. Me preguntó dónde y cuándo. Ya. Yo le conté que íbamos a estrenar el 8 de noviembre en Santiago, en el espacio Beloni. Entonces él me escribió y me puso, me puso, invíteme. ¿Y usted no lo invitó? Y lo invité, por supuesto. Pues si el presidente me pide que lo invite, obviamente lo invité. Y le mandé dos invitaciones para él con la primera hora. Ah, ¿no las pagó? Ay, que eres mala, eres mala. Pero Lili es mala. No, pero no fue. Ah, ¿no fue? No fue. ¿Pero por qué? ¿No te fue un mensaje después? Bueno, porque yo sé que él está súper ocupado. Porque está full pega y... Yo tampoco esperaba... Mira, yo tampoco esperaba que hubiera ido. ¿Y ahora ha revendido una entrada? No. La gente sube más tensa. No, en este país... No, no. No, en este país, es que hay que decirlo, este país cambió para bien y para mal. Yo creo que se compró el teatro Lijo Lili y venga a hacerlo a mi casa. No, no. Yo le invito al presidente y tú lo invitas y hay una fila. ¿Él tiene que hacer la fila igual? No. ¿O él tiene que ir por al lado? No, pues si hubiera ido, obviamente el presidente llega y entra y seguramente va toda la gente de seguridad primero. Es como que se paraliza todo. Claro, va avanzado y todo. Cuando uno está cubriendo cierto eventito y llega el presidente, todo se interrumpe. Es como, va, se van todos para allá. Sí, pero mira, yo lo encontré igual un gesto amoroso que él me haya pedido ser invitado más allá de que no fue ni nada. No fue nomás. Pero se lo pierde él, ¿ah? Pero no nada. Pues yo le digo de que es súper importante que un presidente de la República, que además hace chistes fome sobre las mujeres, ¿eh? Sí. ¿Y le corta el pelo alguna? Tiene que ver este tipo de obra porque es una obra de verdad que, aunque haya sido escrita casi en los 2000, es una obra que en 20 años más también va a ser una obra actual. Porque hablar de la realidad de la mujer y todo lo que vive una mujer en su relación consigo misma es súper importante. O las municipalidades podrían tener también su, algunas de al ver, una cosita, un tecito, un tecito y conversar. Yo creo que todo esto que tiene que ver con cultura, al final es educación. Ayer estuve en un matinal, estuve en un matinal de un programa y había un... ¿Qué matinal estuvo? Del Mega, el mucho gusto. Ah, no lo ve nadie eso de patinal. A ver, a ver, a ver que mejor le da... ¿Quién es mala? ¿Le mezcló pescas? No, sí, sí, son bien amorosos, súper amorosos. Y había gente ahí, antes de entrar, que me decía eso, me decía, oye, sería súper bueno que también, ojalá que lo vea mucha gente también en los colegios, me decía Arturo, que es de... Pero sí ganan plata en el teatro. Yo hice y no me fue tan bien. ¿Tú conoces, tú, hiciste teatro? Sí. ¿Ya? ¿Tú conoces ese dicho? ¿Qué dice? ¿Antiguo que dice por amor al arte? Sí. Ah, me está leciando. Por algo expo, ¿no? No, no, a la primera no le gusta eso. Pero el niño todo es por amor al arte en la vida. Yo no puedo alimentar por amor al... Niño, hoy día, amor al arte. Y mañana es por amor al arte. Se puede repetir. Y pasado mañana, amor al arte. No, no. Pero más allá de eso, obviamente no es para ganar plata. Yo cuando toco con mi grupo me voy a preguntar cuánto es que vaya. Pero es algo, es algo súper lindo porque a mí me... He conocido un mundo que yo lo miraba desde el otro lado. Yo siempre apoyaba, cuando votábamos la ley de presupuesto que habla Felipe, que comienza ahora la discusión, yo apoyaba las partidas. Siempre me llamó la atención. Me gusta, me gusta mucho ver teatro. Acá en Chile, cuando tengo la oportunidad de viajar, también veo porque me gusta, me gusta el teatro de tabla. Pero ahora verlo desde el otro lado, obviamente he comprobado de que efectivamente la gente del teatro hace un tremendo esfuerzo. Pero Lili, algo no entiendo. ¿Esto es una situación excepcional que vas a hacer esta obra en particular, que tenías ganas de sacarte este bicho, o viene una segunda obra? No, es que fue una serie para Netflix. Una cara, por ejemplo. El House of Cards chileno a propósito de la portada que existe alguna vez. Es algo excepcional, me lo han preguntado harto. Yo lo hice porque además el guión a mí me pareció maravilloso, pero no es algo a lo que yo piense a futuro. ¿Pero qué pasa si, no tengo idea, en seis meses más te llega otro guión y te gusta también? Dependería, si fuera un guión así que tuviera relación con algo así, podría ser. Pero no es algo que yo hoy día estuviera planeando como para decirte sí. Porque además fue una sorpresa en mi vida. ¿Una teleserie? Que fui invitada por un director de teatro a hacerlo. ¿Una teleserie? ¿Una teleserie, imagínate? Si fuéramos los dos protagonistas, lo pensaría. ¡Ah! Toma, ahí quedaste. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¡Ahí quedaste, Pamela! ¡Vamos, Tretón! ¡Vamos, Tretón! ¡Ahí quedaste! ¡Ay, patria! Pero ¿sabes qué? Lili es que le encanta actuar, pero le fascina. ¿A ti te gustaría actuar? Mira, ¿cómo nos veríamos en el afiche? ¿A dónde? Oye, pero abraza la nueva, no te compliquís. Por esa parte, claro, no te sientas, digamos... Cohibido. Ahí se habla de dramática de este canal. Nos gustaría que hiciera... No un protagonista, pero... Ya se abrió la meta. Un bolo. ¿Qué está abierta? Está abierta la dramática. ¡Ah! Está abierta, pero todavía no está abierta. Yo feliz. Ah, bueno, está abierta. Y te dicen no un protagonista porque todavía no. No, no me lo es. Pero un tinto... Protagónico, bueno, protagónico. Un bolo. Protagónico, eso. Un bolo, así como un bolo. Un bolo, una cosa a poco. Sí, sí. Un bolo. Feliz. ¿Te gustaría? Para mí es un desafío. Pero para mí es un desafío. Es que ya hago una cosa, pero para atrás. Hay que hacer dos. Claro. La música ya es una. Ya sería porque ya soy porfeado. Sienta acá. Ella es nuestra invitada. La invitada. La invitada. Lili, esto del teatro. Como que tú dijiste que te gustó desde chiquitita, alguna obra en el colegio, no tengo idea. Te sentiste como más cercana a ese mundo, ¿no? Los días viernes, con unos vecinos, nuestros hacíamos, actuábamos para nuestros papás y les cobrábamos a entrar. En una mosca. Le cobraba a entrar. Le cobraba a entrar a nuestros papás. O sea, no era por amor al arte. Ese no era por amor al arte. Pero era entretenido. O sea, siempre me ha gustado, pero no es algo que nunca evalué ni pensé podría dedicarme a esto. ¿Y no volverías de nuevo a la política? Si tú me preguntas hoy día, mi respuesta es que no. Pero no me gustaría, claro, no me gustaría casarme con una cuestión porque tú que estás ahí como esto. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Eso lo aprendí hace rato. Pero lo tienes descartado totalmente, así que no, nunca. Pero tendría que ser algo que realmente me llenara el corazón, que fuera una cosa épica, que yo dijera voy a hacer una diferencia. Siempre las veces que estuve en política fue porque marcaba una diferencia hacerlo. Hoy día no me siento hoy día con mi nada a estar en el primer frente político. Esa es la verdad. Y eso no quiere decir que no mire con preocupación lo que le pasa a mi país, que sí me preocupa. Pero puedo, aprovechando ese punto, puedo hacer una pregunta a la Lili Pérez. Pero estás en tu programa, obvio. Si, por ejemplo, no fue el caso, pero supongamos que así fue. El presidente Piñera te llama por teléfono y te dice, Lili, necesito que seas la próxima intendenta de la región de la Araucanía. Le diría que no porque no fue a su obra. Yo creo que la Araucanía merece un trato especial. No me ha gustado la forma en que se han encargado las dificultades que se han dado. Creo que hubo apresuramiento, pocos paños fríos. A la situación puntual de la muerte del comunero, ¿no? Que al final fue un asesinato y que al final creo que desgraciadamente el alto mando de carabinero o un sector de carabinero, porque no son todos, no es toda la institución, yo siempre lo he respaldado mucho, pero creo que ellos mintieron. O sea, cuando hay carabineros que se involucran en un crimen y mienten, faltan la verdad. Y eso hace que las autoridades políticas también incurran en decir cosas que no corresponden, como que hubo enfrentamiento, en fin. Yo creo que al final eso genera un daño y una desconfianza muy grande. Si el presidente te hubiese llamado a ti y no a Jorge Atón, que es el nuevo intendente, ¿le hubieses dicho sí o no? Yo frente a algo como eso, puntual de la Araucanía, que me parece que es algo épico, obviamente frente a ese caso no me podría haber negado. O sea, habrías dicho que sí. Frente a algo como eso no me podría haber negado. A pesar del costo político que puede tener. ¿Sabes por qué, Jean-Philippe? Porque yo en materia de Derecho Humano he trabajado muchos años, fui presidenta de la Comisión de Derecho Humano en el Senado. Conozco bien las materias, las conozco bien, o sea, me he involucrado. De hecho, el día miércoles cuando pasó esto, yo estaba en Iquique, dando una charla a la Asociación Gremial de Mujeres, que se llama Non-Stop, que son mujeres empresarias, emprendedoras, artesanas. Y me llamó mucho la atención de que esa noche fue la directora del Instituto de Derecho Humano con la defensora de la niñez a entrevistarse con un joven testigo de 15 años, que es un adolescente, ¿no? Que quedó, que estaba con el joven comunero, con el joven Camilo. Y esa información el día jueves ya muy temprano estaba en todas las redes sociales, que efectivamente este joven había dicho de que él había sido testigo, de que había recibido un disparo de carabinero y que habían destruido una cámara. Entonces, cuando tú ves que pasa eso, el día miércoles, el día jueves ya hay una información más o menos pública. Y el día domingo, el general director de Carabinero, porque en cierto el mayor respeto, pero en dos o tres periódicos de circulación nacional, dice que no hay grabación. Entonces tú dices, bueno, alguien aquí está. Hasta el sábado en la tarde que llama el ministro Chávez y le dice, necesito ir a su casa porque le tengo una información potente. Exactamente. No solamente no había cámara, había cámara y borraron la tarjeta de memoria. Entonces, y la destruyeron. Entonces, cuando eso se rompe, se rompen mucho las confianzas. Y la Araucanía obviamente no se resuelve solamente tomando una decisión de carácter policial, sino que también tiene un resorte político muy fuerte. Por eso a mí me gusta cuando el gobierno, a comienzos del gobierno del presidente Piñera, iniciaron el plan Araucanía de acercar, del diálogo, de invitar a las comunidades, a los agricultores, a todos. Pero parece que eso no ha resultado mucho. No, porque se ha visto interrumpido por cosas como esta. Y eso, Pamela, al final, a mi juicio, es un retroceso. Porque si tú vas avanzando en un plan de integración, o sea, hay algo que es una promesa que no se ha cumplido en ningún gobierno. Se dijo en el gobierno de Bachelet, presidente Piñera, se ha dicho siempre de que se le hace un reconocimiento constitucional que no se hizo. Partiendo por eso, educación bilingüe no se ha cumplido. El otro día yo escuchaba a don Francisco en Canal 13 diciendo sería ideal una universidad que respetara toda la idiosincrasia, la cultura, porque además el pueblo mapuche tiene una cosmovisión absolutamente distinta al resto de las comunidades. Y creo que esas son cosas tremendamente valiosas. Yo recuerdo haber sido diputada y me tocó participar en una concesión constitucional cuando entonces el presidente Ricardo Lago era ministro de Obras Públicas porque habían arrasado con un cementerio mapuche. Entonces hay cosas que tú tienes que entender que deben ser respetadas más allá de la decisión policial. Lili, pero yo tengo la sensación de que en este caso puntual con la muerte de Camilo Katrienska... Viene un cambio, me imagino. Viene un cambio, ojalá. Pero además, esto es una sensación, ¿no? Un pulso que uno tiene social que llega una visión ciudadana del yapo. ¿Hasta cuándo? Paren de mentirnos, paren de jugar con nosotros porque efectivamente ha habido un manejo comunicacional por momentos irrisorios. O sea que uno dice, no puedo creer que lo están haciendo de verdad o que están diciendo esto o en este momento. Que no se te olvide la operación huracán en el gobierno anterior, ¿verdad? Llamado la operación huracán. Muchos dicen que lo que intentaba hacer el gobierno era dilatar la salida de mayor, de intendente, lo máximo posible como para tener finalmente... Es decir, sí. Pero creo que eso es un camino muy fácil. La verdad es que fue... No en las autoridades políticas. Desde el punto de vista... Lo que a mí me hubiera gustado... O sea, ¿en quién confía el ministro de Interior o el subsecretario de Interior? Tiene que... En el intendente, en ningún ministro, no salió nadie. ¿Y por qué no salió nadie ahí? No lo sé, Pamela, pero no salió nadie. Ándale. Y yo estoy convencida de eso. Aquí no es solamente... O sea, la gente que vive en la zona, yo he estado en la zona, vive insegura. Pero eso no quiere decir que tú tengas que andar pasando bala a todo el mundo a cada rato. Tú lo que tienes que hacer es ir aislando a aquellos que hay... Donde haya violencia, del lado que sea, tienes que aislar la violencia. Pero tienes que poner una gran cuota de amor y de entrega a lo que tú quieres plantear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado chileno, al final... Dejemos al lado si es este gobierno o el gobierno anterior. Si el Estado chileno ha comprometido cosas que finalmente no se cumplen, eso va generando también... Va permeando en una tremenda rabia y bronca. Porque hay muchos profesionales mapuches que son abogados, que son ingenieros, que son arquitectos, y que tienen una confederación. Y ellos realmente es gente que lo único que quiere, por ejemplo, y te dicen, nosotros queremos que haya mucha paz, pero queremos participar en este proceso. Queremos tal vez tener representación en el Congreso Nacional. Queremos que haya educación bilingüe. Queremos un reconocimiento constitucional a todos los pueblos originarios, no solamente al pueblo mapuche. Y todos les dicen... Sí. En la política todos les dicen, sí, 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 pero no se hace. Entonces eso también va retrasando las decisiones. Tú, entre otras cosas, lo nombraste hace poquito acá, estuviste de acuerdo con la aprobación de las tres causales del tema del aborto. En tu sector mayoritariamente votó en contra. ¿Esa fue la razón, crees tú, por la cual finalmente el presidente Sebastián Pellena no te llama a ser ministra? Bueno, mira, o sea, me lo dijeron fuerte y claro. Porque cuando teníamos que votar la interrupción de embarazo de tres causales, el aborto siempre tiene un afán doloso, que es de destruir. Esto era una interrupción de embarazo. Y interrupción por tres causales que son tremendamente acotadas. Yo a una mujer cercana a mí nunca le impulsaría algo así. Pero si hay una mujer en cualquiera de las tres causales, riesgo de su vida, incompatibilidad fetal, o sea, incompatible con la vida, o una violación, y ella decide hacerlo, yo voy a empatizar con ella y no la voy a condenar, no la voy a criticar. Y si decidiera seguir adelante con su embarazo, yo la voy a aplaudir. Pero no voy a criminalizar a la que opina distinto. ¿Pero qué costo político tuvo eso, Libi? Porque tu voto fue decisivo. No, a mí me dijeron, mi voto fue decisivo, y a mí me dijeron claramente que yo había tomado una decisión y mi decisión finalmente era aislarme de todas las decisiones políticas de la alianza. ¿Y eso te lo dijeron los presidentes de partido o te lo dijo el propio Sebastián Piñera? No, el presidente no me lo dijo, en ese minuto él era candidato. Él no me lo dijo, pero me lo hizo saber a través de gente. ¿Y esperaste el llamado famoso? Porque se dice que los posibles futuros ministros están como esperando ahí al lado el teléfono que suena, porque llaman de la moneda directo. ¿Sabes por qué no lo esperé? Por una razón muy simple. Porque yo viví muy de cerca, el primer gobierno del presidente, cuando él tomó mucha distancia de las directivas de los partidos políticos. Y las directivas de los partidos le hicieron la vida muy difícil durante su gobierno, porque él era bastante independiente. Llamaba a gente de todos los sectores, ¿se acuerdan ustedes? De área más técnica. De área más técnica, gente más, que no tuviera tanta relación con los partidos, y los partidos se encabronaron mucho con eso. Y a mí me tocó defender... Que no pregunta a Carlos Larraín. Claro, y a mí me tocó defender al presidente, y me peleé, de hecho, Felipe, con mucha gente que hoy día está en la política por defender al presidente Piñera. Por lo tanto, lo viví ahí, de testigo privilegiado. Y por lo tanto, yo tenía súper claro que si yo no peleaba por algo yo misma para mí, nadie lo iba a hacer por mí, porque yo no estaba en la mentalidad de ninguno de los partidos. Y yo no se me hubiera ocurrido tomar el teléfono, ni mandar un WhatsApp, ni llamar ni a ningún miembro del Gainete ni al presidente. No, no, yo creo que si estuviste esperando el llamado, no que llamar tú. No, no lo esperé. Para terminar, solo el cargo, nada más, por cosa de tiempo, y hagamos ficción. ¿Qué ministerio te hubiese gustado o qué ministerio te gustaría encabezar en este gobierno? ¿O te hubiese gustado encabezar en este gobierno? Es que yo creo que ya a estas alturas no. Pero en algún minuto soñaste con alguno. No, tampoco soñaste. No, tampoco soñaste. Interior, educación, la industria está difícil. O sea que la industria está difícil. La tabla moral, el arte no nos sirve. Nunca sabés. Tendría que ser algo realmente que yo sintiera... Con el tema del Sename. De que yo podría hacer una diferencia a favor. Por ejemplo, una de las cosas que yo siento que hay una tremenda deuda del Sename. Tanto que se habló del Sename. No han hecho nada. Yo te digo una cosa, yo he recorrido centros del Sename. Y una de las cosas que más siempre reclamaba era que los que estaban a cargo, o sea, el director nacional o directora nacional del Sename o los ministros de justicia del momento, yo les preguntaba, ¿y ustedes van a terreno o van? ¿No hacen la realidad? La mayoría no iban. Entonces, lo del Sename ha sido dramático. Dramático. Porque tú vas a cualquier centro y le dices, chiquillo, díganme la verdad, ¿quién de ustedes ha consumido droga? Entonces, hay uno que levanta la manito y yo le digo, ya, pues ya, díganme la verdad. Todos. Entonces, hay ahí un tema de fondo que tiene que ver con el abandono. Hay un psicólogo de la sexta región, Patricio Pino, que era ni siquiera de mi sector político, que una vez me escribió. Y yo fui, fui al Sename de la sexta región a mirar, porque yo me doy cuenta de que la gente incluso está llena de buenos profesionales del Sename, pero ellos mismos no son muchas veces escuchados. Entonces, tampoco se les destina todos los recursos. Las casas de acogida privadas son las que pueden hacer lo que pueden, digamos, con los pocos recursos que tienen. Entonces, por eso, te contesto en simple. Yo no necesito un cargo para ser quien soy. Yo sigo siendo Lili Pérez para la gente con o sin cargo. Que eso es muy distinto a mucha gente que está en la política, que quiere tener un cargo para tener reconocimiento, no sé. Pero mi punto es que tendría que ser algo que a mí como que me llenara mucho, o que representara al país, o representar un tema bonito, algo así. Pero tendría que pensarlo mucho. ¿Te gustaría, por ejemplo, ser presidenta de la República a raíz de lo que vimos en la foto, en la portada que hiciste en Revista Caras? Donde ahí te pusiste la piel de Claire Underwood. Ella, en la serie, llega a ser presidente en Estados Unidos. No, está con el pelo corto. Me está deseando. Sí. ¿Te gustaría ser presidenta de la República como Claire lo fue? Yo creo que sería una gran presidenta, pero no me gustaría tener que pasar todo lo previo a ser presidenta. No me gustaría ser candidata. Ya. Que es muy distinto. ¿Cómo entonces te gustaría un golpe de Estado? No, por eso nunca lo voy a hacer. Felipe. No, por eso no lo voy a hacer. Por eso no lo voy a hacer. A eso me refiero. Pero porque el proceso es muy a codazo, muy... Porque yo lo que he visto, mira, terminar con el binominal en Chile es una cosa y otra cosa terminar con el binominal mental, que todavía existe. Y creo que, desgraciadamente, los candidatos presidenciales tienen que... Estar en uno de los dos lados. Tienen que equilibrarse, tienen que hacer muchas concesiones para poder subsistir. Muchos convenios. ¿Me entendís? Sí. Tienen que hacer muchas concesiones, poner de pronto en los cargos gente que a lo mejor ni siquiera les gusta o que fueron desleales con ellos en algunos momentos. O sea, yo conozco a varios que decían de Sebastián Piñera las peores cosas y están hoy día en tremendos cargos, pero así es la vida, ¿no? Y, desgraciadamente, la política tiene mucho de eso. Entonces, creo que un presidente o una presidenta tiene que hacer, finalmente, muchas concesiones para tener el equilibrio y tener la tienda en paz, digamos. Entonces, no es algo que a mí me gustaría. Y si no eres tú, Lili, ¿qué mujer te gustaría que fuera? ¿Podremos tener otra mujer, presidenta? Yo, mira, más allá de las diferencias políticas que yo pueda tener con la presidenta Bachelet y que yo, en su segundo gobierno, además, fui muy crítica de toda la conducción económica. De hecho, fui la única senadora que voté en contra de la reforma tributaria, de todas, porque hasta los de mi sector votaron a favor. Yo fui la única que voté en contra diciendo que era mala para la clase media, mala para las pymes, mala para el crecimiento. Y yo creo que estamos pagando hoy día los platos rotos con la clase media. Sí, eso es verdad. Más allá de eso, yo soy una mujer que nunca me van a ver hablar mal de otra mujer. A mí me molesta cuando atacan a alguien. Por ejemplo, el caso de la presidenta Bachelet, yo puedo tener muchas diferencias con ella, pero yo jamás diría algo feo de ella. Pero entonces, ¿te gustaría que se volviera a ella? Yo creo que ella abrió una puerta para las mujeres que llegaron a la presidencia que se abrió y no se va a volver a cerrar nunca más. Yo creo que a futuro puede ser. No sé. Cuando Evelyn Matei fue candidata, que no era de mi partido, a mí el presidente Piñera me pidió que la ayudara y yo la ayudé. Cuando hubo varios que se fueron de vacaciones. Sí, pues así es verdad. Varios que se fueron de vacaciones y que hoy día están ahí privilegiados por el gobierno. Yo me venía de mi casa en la quinta región todos los días a las seis y media de la mañana a Santiago a ayudar a la Evelyn, con costo mío, obviamente. Gratuitamente, como corresponde, voluntariamente. Si uno le tiene que hacer más de lo que puede hacer. Apoyarla. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la habían dejado sola, sabiendo que era una campaña. Perdía. Perdía. Pero ella le estaba... Pero usted dijo que sí también a Evelyn. Bueno, porque... Ah, yo le dije a Evelyn y la llamé. ¿Sabés por qué? Porque es mujer. Y cuando a ti te dicen Pamela Díaz o Lili Pérez o Evelyn o la que sea, te dicen, oye, esta cuestión hay que poner la cara y hay que pechugar. Las mujeres tenemos esa cuestión de hacerlo. ¿Por qué no puedo estar sola si no tengo un apoyo atrás? No sé, pues, Pamela, pero la gente se toma esas decisiones por ponerle la cara, por ayudar. ¿Qué te parece la idea de Jacqueline Van Rysselberghe de Katy Barriga como presidenta de Chile? ¿Puedo pintar la moneda rosada? Yo creo, fíjate... Como en la Argentina. Ay, no puede decir eso. Me la aprendí, por eso pasa mal a la hora. Mira, yo creo que... Yo tengo la impresión de que... Katy, qué miedo. Yo tengo la impresión de que Maipú es una mejor comuna ahora que antes. Harta gente dice lo mismo. Esa es mi impresión con la gente de Maipú que yo le pregunto. ¿Cómo ve la comuna? ¿Si está más limpia, más segura? Pero es muy distinto, claro, ser alcalde que presidente. Sí, pues... Yo creo que ella está haciendo bien su pega. Yo creo que a veces la atacan mucho. Y la atacan porque es mujer, porque viene del mundo de... De la tele. En la tele, porque bailaba, porque sí, porque no. La van a atacar igual. Y por lo tanto, a mí eso no me gusta que la ataquen. Me parece injusto porque si... Porque si ella fuera hombre, no estarían diciendo muchas veces las tonteras que dicen. Te fijas. Ahora, ser candidato presidencial es un tramo muy largo, muy complejo, muy difícil. Hay que tener mucha experiencia, hay que haber pasado por muchas cosas en política. Y yo realmente creo que... Y tiene que gustarte mucho el poder porque ella no está soportando a la gente. Claro, y hay un tema, lo que dice la PAME también, o sea, hay un tema con el poder que tú tienes que estar como muy conciliado con el poder. Cuando se dice que el poder corrompe, yo creo que es absolutamente real. El poder total, si tú quieres poder para poder hacer cosas por la gente, es fantástico. Es fantástico. Pero el poder por el poder para sentir que eres poderoso, que puedes hacer esto y esto otro, que nadie te va a hacer nada, yo creo que esa cuestión es muy compleja. Lili, el mundo de la política sabemos cómo es, hay algunos que por supuesto velan por el bien común, a mí no me gustan las generalidades de todos los políticos. No, hay gente súper valiosa también, por supuesto. Pero en general, lo que sale a la luz pública y lo que vemos nosotros como ciudadanos es harta traición, harto cuchillazo, harto pelambre. ¿Cómo cuchillazo? Claro, como que te están abrazando y por atrás te están abrazando. Ah, pero esto pasa aquí, pues. Igual que en la TEC. Igual que en la TEC. ¿Qué pasa en el film? Todos los lugares donde hay, perdóname, pero todos los lugares donde hay poder pasa eso. Sí, exactamente. En los canales de televisión también. Es cierto. Porque entre ustedes se sacan la cresta. En la clínica también, los doctores. Y en las grandes empresas. En todos lados, en todos lados. O sea, donde hay poder, donde hay alguien que quiere estar en el lugar del otro. Es cierto. Donde hay alguien que es más famoso que el otro, más inteligente. Pero, ¿en qué momento sentiste, no sé, estoy tratando de imaginarme un momento en que estaba ahí corriendo a la hora que quería, yo qué sé yo, que estaba ahí en tu cocina haciendo algo que... ¿Cuándo fue que dijiste, ay, por fin, por suerte no estoy ahí, o por fin lo logré, estoy más libre, no sé? Yo hoy día me siento tan libre de hacer todo lo que quiero hacer. Porque... ¿Cuáles son tus gustitos? ¿Qué te levanta? No, igual me despierto temprano, porque mi reloj biológico me despierta temprano. Pero, por ejemplo, ahora estoy haciendo pilates. ¿Y te gusta? Me fascina. Yo no me puedo concentrar en esa cuestión. Me encanta, porque es concentración, es deporte, ejercicio, es salud. Y antes no lo podía hacer, porque yo no me daba tiempo para mí. ¿Pero vas o tú lo haces en tu casa? No, no, voy. Voy a la herradura, a un centro de pilates. Y es maravilloso. En la región de Coquimbo. Y me concentro. Ay, sí que es de Coquimbo, igual que la hermana Nora. Y hago, o hago caminatas, ¿cachai? Voy al teatro, viajo, cosas que no hacía antes, porque yo era tan así como responsable. No, es que no puedo, porque tengo la ley, porque esto que... ¿Dónde vives, Lili? ¿Allá o acá? En Coquimbo. Sí, ando con mi maletita, por ahí está. Y tú cuando vienes acá, haces la obra y después te vas haciendo como una azafata por todos lados. Sí, y me quedo en la casa de un matrimonio amigo, de la Carola y Óscar. Oye, yo me imagino al marido de la Lili diciendo, ay, ahora que no está en el congreso, al fin vamos a tener más rato para compartir. Nada, pues. Y la Lili se mete en la obra. Claro. Porque antes era de allá al paraíso, ahora es de allá hasta Villarrica. Es así nomás la cosa, pero bueno, la vida es así. Buen hombre, es buen hombre. Sí, pues él además me apaña en todo. Esa es la verdad. O sea, no estarían juntos, es así la vida. Sí, pues. Sí, pues. Nada de cosa. Vaya, pero no ha sido tema así como, pucha Lili, yo pensé que íbamos a estar más juntos. No, no, él me acepta, me impulsa. No. ¿Tú cocinas? Me apaña en él. No. ¿No te gusta cocinar? Me gusta comer, me gusta poner la mesa linda. A mí igual me gusta eso. Pero me encanta eso. ¿Te gusta lavar la losa? Lavar los platos me fascina. A mí también. Me encanta. ¿Cecarlos no? No hay nada que me guste más. Yo prefiero lavar los platos de secarlos. ¿Planchar? No. Ay, me encanta, me relaja, yo pienso. ¿Sí? ¿Tú piensas mientras plancha? Sí, porque se lo va por igual. Me encanta. Ah, como un genio. Me encantan las platos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta eso. Pero así como cocinar no soy buena para cocinar. No. ¿La Pamela te puede enseñar? No, yo a mí tampoco. No, sí, la Pamela tampoco. Me gusta que me sirvan, porque a mí me gusta poner la mesa, niños, y ahí entran todo. Sí, bueno. ¿La hermana Nora, cómo está? Bien, sí. Ahora estaba con el tema de nuevo de lo que está claro el día lunes. Ah, tenemos que hacerle la venta de nuevo, cara. Una vez fuimos a vender. Fuimos a vender, llegamos con maletas de ropa. ¿Y le fue bien? La Pamela y yo, o sea, vendimos así, en una mañana vendimos todo, y todo para el hogar. Llévelo a todo, llévelo a todo, llévelo a todo. Me decían, oiga, y la maleta también, oiga, y la maleta también, ya llévese la maleta. Lili, ¿cómo gritás tú, Lili? ¿Cómo gritás tú? A mil pesos, a mil pesos, espolera. Remate, remate, remate. Qué buena. Vendimos toda la ropa. Para los regalos. Llevamos ropa de cada una. Sí. Y que tienen buen hablamiento las dos. Sí. Oye, y vos, viene gente y vendimos todo y todo para el hogar. ¿Y no juegas fútbol? Tú me mataste con el fútbol. ¡Oh! La voy a matar, Lili. Cuenta, Lili, cuenta. ¿Puedo contar? Cuenta, sí, cuenta. Lili fue víctima de la frase, yo era buena, pero me lesionaron. Pero espérame. Antes de eso. Sí, Lili. Antes de esa historia. Mira, me pica Lul, pintó CL y la vive así. Ya vamos a ver qué pasó, por qué la carrera se vio truncada. De hecho, Lili la había llevado el Real Madrid en su momento y no pudo... Y no pudo dedicarse al fútbol. Mira, estaría con la Edler, con nuestra carrera. Pero espéranos un poquito. No, quédate acá, Pamela. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ya, allá. Estamos ejercitando. Era para hablar de fútbol, ya. Sí, era para movernos un poco. No, que... No, que no va a mentir. No va a mentir, vamos a cruzar, ¿ah? ¿Qué te hizo? Lili, no dejes la cartera en el suelo. Mi mami dice que se nos va la plata. Ya, ok. Claro. Hay que ir a tu cartera. Muy bien. Cuánto la quieras, querida. Estábamos a propósito de la Teletón. Ya, que queda poco tiempo. Gané un partido a favor de la Teletón. Ya. En beneficio de la Teletón. ¿Cuándo fue? ¿Cómo hace dos años? ¿O tres años? Tres años. Y estábamos jugando y estaba todo súper bien. ¿Un domingo en la mañana fue? Sí. Bueno. Y de repente voy a... No, porque la Teletón es de viernes. Voy a contar cómo fue exactamente. Pero bueno, ahora mismo. Y yo estaba perfecta ahí, me estaban tirando la pelota. Ya. Y iba por ahí. ¿Pero estabas jugando la pelota o bailando cumbia? Las dos cosas. Estaba bailando jugando. Vamos a hacer el acercamiento electrónico. Y de repente veo que viene Pamela corriendo, 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 corriendo. Y se me abalanza encima. Así corre la Pamela, así. Sí, así. Y se me viene encima la Pamela. No, y se te viene encima la Pamela. Y yo caí así. No, ni el piso desapareció. Te aplastó. Sí. Se cayó encima mío. Se cayó encima tuyo. Y yo me pegué con un pollo de cemento. Con un pollo de cemento. Y me caí aquí, me rasgé. Ustedes tenés un pollo acá, pero no es de cemento. Y te pegaste acá en la espalda. En la espalda y en la rodilla. Y ahí, yo le dije, ah, le da color, como Neymar, como Neymar. Se dio vueltas, todo el final. Como Neymar. La vuelta, vuelta, Lili Pena, así. Y yo le digo, pájate. Y de verdad es que estaba así, no me dolió. Temblando así. No, si era. Es que yo no había visto que hay un cemento. Había una cosa de cemento como para sentarse. Pero, Pamela, ¿por qué te tiraste encima de ella? ¿Creeiste que era rugby? Si no fue así. Me fui a quitar la pelota. Me taqueó porque me quería quitar la pelota. Si tenía ella la pelota, pasa que la entregó antes. Menos mal que jugabas en fútbol, Pamela. Pero tú jugabas en ping pong. Sí. Ah, en ping pong. ¿Lapicero o clásico? Lapicero. Entonces sabe de ping pong. Lapicero. Porque el que juega a lapicero es el que sabe. Sí, por el lapicero. Lapicero así, clásico así. Claro. Mira. Oye, Lili. Fui campeona de ping pong. Bueno. Mira, solamente en la conversación que hemos tenido. Ha estado en política. Ahora en el teatro. ¿Jugaste fútbol? ¿Jugaste ping pong? No, jugué fútbol para la tele. Has hecho varias cosas. Después de que la mamá me la lesionó. No, de ahí nunca más. La carrera que tenía como futbolista. Ha habido momentos buenos y momentos malos también. Yo creo que uno de los momentos malos, sin duda alguna, fue lo que pasó con tu neuralgia que te dio en 2011. Volviendo de una gira, tengo entendido, ¿no? Una gira por Israel y Palestina. Claro. Con el presidente. ¿Y qué pasó ahí? Fue en un avión. Una neuralgia al trigémino. O sea, la gente que ha tenido eso sabe que no hay nada peor en el mundo. ¿Qué es? Venía y me dio y en el avión yo pensé que me iba a morir. ¿Y fue una jaqueca muy fuerte? O sea, no era una jaqueca. No sé cómo describirla. Es un dolor que siente que te va a morir. La gente que ha tenido, o sea, le llaman la enfermedad a los suicidas. De hecho, la gente que no recibe tratamiento a la neuralgia al trigémino, mucha gente se mata, se suicida. Porque el dolor es brutal. ¿Y este es un momento otro? ¿Lil no te acusa de alguna manera días anteriores? ¿Estrés? No, nada. Algo, nada. No tenéis ninguna salud. ¿Y por qué pasa? No sé. Yo amanecí ese día con síntomas de resfrío. O sea, me olían los ojos, los sentí irritados, me sentía con fiebre. Como congestionada. Como así, como congestionada. Pero yo no tenía remedio, no tenía nada, porque nunca tomo nada. Nunca sufro dolor de cabeza. Y me tocaba regresar desde Israel. Pero como yo me separé de la delegación, porque yo la matea quería llegar para el Día Internacional de la Mujer. Y la delegación seguía a Europa. Y yo me quería venir antes a Chile para estar el Día de la Mujer en mi región y acompañada a la ministra en unas actividades también. Entonces me vine a un vuelo comercial. Me vine sola. Entonces ahí me encontré después con un amigo que venía también del vuelo. Y hice desde Tel Aviv a París y de París a Santiago. Y ahí cuando venía, yo ahí sentí que me iba a morir. Y pensé que me iba a morir. Pero aquí estoy. ¿Pero te fuiste a la clínica al tiro? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo? Porque estabas en el aeropuerto. Bueno, tuve un rescate emocional de Samuel, de mi hermano, que murió. Que una, fue una, fue como decirlo. Una conexión emocional increíble con él. Que siempre la tuve. Pero él, en algún minuto, cuando yo, yo como que me entregué. Porque de verdad pensé que me iba a morir. Entonces sentí su voz que me decía, no te vas a morir. Te digo que no te vas a morir, pero haz tu ejercicio de respiración. Respira, respira. Porque como que yo había dejado respirar. Entonces, haz ejercicio de respiración, respira. Y me puse como, empecé a tomar conciencia de mi respiración. Y estoy segura que me quedé dormida. Porque de pronto desperté porque estaba hablando el piloto diciendo que ya íbamos a aterrizar en Santiago. Me dormí. Y cuando me despierto, o sea, ya aterrizando, me llevaron de urgencia a la clínica alemana. Y ahí me recibieron en neurología. Y te dijeron... Y el jefe de neurología, el doctor Arnold Hoppe, que mucha gente hasta el día de hoy me escribe y me pregunta. Y me dice, yo sufro de esto. O mi mamá, o mi esposa, o mi hija, o mi hijo. Y yo les doy el dato. Porque realmente fue... A mí él me salvó la vida con la gente de neurología. Porque yo llegué con todo mi... Todo funcionando mal. Y me dijeron que dos horas más en el avión y me podría realmente haber muerto. Porque en un avión... O sea, parece que en los aviones... Con la presión. La presión de la cabina. Sí, hace que durar más cabeza. Cuando tú estás muchas horas, todo te empieza a fallar. El sistema te falla. Entonces yo llegué con la neuralgia al trigémino. Llegué con fiebre, llegué con taquicardia, con cefalea. O sea, venía con un... Todo fallando. ¿Y eso te deja consecuencias hasta el día de hoy? Bueno, sí, claro. De pronto, cuando hace, por ejemplo, un frío extremo, de repente me da un dolor salvaje que me agarra hasta el brazo, todo el cuello. ¿Y eso puede volver o no? No, se supone que no. ¿Es una vez y...? Se supone que no. No, se supone que no. Que nunca más. Ahora, todas estas cosas, cuando tú sufres cosas como estas, ya sea una enfermedad grave, ya sea la muerte de alguien que tú amas, estas heridas siempre te enseñan cosas. Y te enseñan también a ser mejor persona porque tú priorizas mucho más los afectos, priorizas las cosas que realmente importan en la vida. Yo nunca, por ejemplo, tomo compromisos con gente que no quiero, o no doy entrevistas que no quiero aceptar, o no voy a almorzar con alguien que no me gusta. No hago nada, no hago nada que sea así por una obligación. Yo siempre estuve en política por una cosa de vocación. Y también me fui por lo mismo, porque yo sentía que donde estaba, no estaba siendo feliz, no me estaba realizando. Mira, ¿quedan más temas para que conversemos? Esto a mí, a mí lo particular me generó una sorpresa, yo no sabía el nivel de gravedad que había tenido en el avión. Y estuve, de hecho, estuve un mes hospitalizada. Me gustaría que habláramos más también después, Lili, sobre tu hermano. Seguimos en la noche nuestra conversando con Lili Pérez. Lili, una de las cosas de los distintos aspectos de tu vida que no hemos hablado es de tu vida como madre. Me imagino que en la pega política poco tiempo queda para ser familia, hoy día sí te permite algunas ventanas más. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con la vida familiar y con tus hijos en específico? Bueno, yo fui mamá muy joven, a los 22 años. Y así que soy una mamá que tengo hijos grandes y soy joven. Claro. ¿No tienes nietos? Y eso es muy rico. ¿Todavía no hay nietos? No. Tengo uno que es como que fuera mío, que es hijo de la María José, que es la niña mayor de Miguel, de mi marido. Ah, ya. Pero que es como mío, es mi regalón, es exquisito. Me dice Gigi. ¿Gigi? Sí. Y mis niños no. Mi hija está casada hace dos años, vive en Australia y mi hijo está trabajando, vive en Argentina. Ah, está bien. Ella está casada pero todavía no quiere tener niños porque están dedicados a trabajar, a ahorrar plata, a ahorrar sus recursos y qué sé yo. Y tengo cinco niñitas más. ¿Cinco? ¿Por qué tanta? ¿Cinco? Porque mi marido, yo me casé con un hombre que venía con cinco niñas. La mayor tenía 20 y la menor 7 cuando nos casamos y ahora ya están mucho más grandes, ahora ya han pasado 16 años. ¿Y se han contado todos así? Maravilloso, sí. Dios nos ayudó harto, yo soy bien creyente pero además es un trabajo. Armar familia es un trabajo y hay que tener amor, hay que tener paciencia. Paciencia, señor, paciencia, dame. La Pamela tiene paciencia de sobra, ella te puede arrendar paciencia. Y una cosa que yo siempre le digo a las chiquillas jóvenes cuando tienen un fracaso matrimonial, que tú puedes romper un matrimonio, puedes quebrar un matrimonio pero nunca hay que romper la familia. Eso yo creo que es súper importante. O sea, para mí es clave que los niños siempre hayan mantenido su relación con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos, con sus primos, porque eso es para siempre. La familia es para siempre y sigue siendo tu familia igual. O sea, una de las cosas más lindas que me pasó cuando hicimos la pequeña temporada de estreno de la obra, que fue mi exuegra, por ejemplo, a verme. ¡Ah, qué bonito eso! Es súper lindo, pero eso al final también es lindo, porque somos, seguimos siendo familia. ¡Obvio! Y mi ex marido siempre llama y qué sé yo. Entonces, esas son cosas lindas que al final tú dices, bueno, he hecho las cosas bien. Es como una satisfacción personal. Así que Jean-Philippe con mis niños, sí, o sea, siempre van a ser mis niños, aunque estén más grandes. Pero son, tengo mis dos niños más mis cinco niñitas. Yo soy orgullosa de todos y cada uno de los siete. ¡Qué bueno! Lili, querida profesora. ¡Buen vuelta, queridos amigos y amigas! Gracias por esperarnos. Lili, para aquellos que quieren ver Monólogos de la Vagina, ¿dónde, cuándo, cómo? Vamos a estar, porque la gente lo pidió, vamos a volver a Rancagua, vamos a estar jueves 29, sábado 30 de noviembre, perdón, jueves 29 de noviembre, viernes 30 de noviembre, sábado 1 de diciembre, a las 20, 30 horas, en Teatro Casa del Arte, que queda en la calle Ivieta, en Rancagua, Teatro Casa del Arte. Así que ahí los esperamos a todos. ¿Es tan barata la entrada? ¿No son tan caras? No, no son caras, valen 7 mil pesos. Ah, accesible. 29, 30 y primero. Y en los días jueves, vale, tienen un descuento especial, por lo que yo sé. Lili, agradecido de que hayas venido a vernos acá al departamento. Gracias a todos ustedes por el cariño y la sanitaria de siempre. Que haced muy bien, chiquillos, esta fue la noche nuestra. Chau. Chau. Chau.